Tiene algunas aristas que todavía debe develar la justicia. Se trata de un joven que fue atacado a tiros. Aparentemente hubo una discusión previa, un cruce de palabras con otras personas. Lo concreto es que esta persona, esta víctima de la violencia que lamentablemente se vive en la ciudad, está internado en muy grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Mirá, yo era más o menos alrededor de las 9 y media de la noche. Yo estaba en mi domicilio, de repente me dio un mensaje de mi primo, diciéndome que por favor si podía hacer la segunda, que necesitaba ayuda porque le querían pegar, que estaba en un bar comiendo y que de repente ingresan tres masculinos y que él por precaución al mirar quién ingresaba por la puerta, los mira y uno le responde, ¿qué me mirá? Y entre palabra y bien, bueno, hubo un malentendido, cuestión que quedó todo ahí y quedó con que a la salida va a ver, a la salida no vamos a agarrar, a la salida va a cobrar. Mi primo... ¿No lo conocía? ¿Llegó a decirte quiénes eran? No, 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 porque yo cuando hablo con el que estaba con él, con el chivo que estuvo con él toda la noche, que fue el que estaban comiendo ahí, me dijo que cuando entraron los pibes, lo miraron ellos, porque tenían los celulares ahí arriba de la mesa, lo miraron, y que uno de los pibes le dice, ¿y qué me miraba? Y que ahí fue cuando mi primo le respondió. Se produjo eso, bueno, en fin, mi primo me mandó un mensaje diciéndome que eran tres, que le querían pegar, si por favor podía ahí, que estaba en el bar de Godoy y Barra. Yo a todo esto estaba afuera con dos amigos míos, con los cuales me hacen la segunda, llegamos al lugar, veo que mi primo sale, ahí en el momento en que yo me acerco a la puerta para querer ingresar, y estaban los tres masculinos parados del lado de adentro, más el dueño del lugar que no nos dejaba ni ingresar a nosotros ni tampoco que los chicos salgan. En el momento en que nosotros nos pegamos la vuelta para ya ingresar al auto, empezamos a sentir ruido, gritos, que ahí fue cuando nosotros nos pegamos la vuelta y vemos que ellos logran abrir la puerta, correr al dueño, y en ese entonces cuando aparece un chico, un masculino petizo, en buzo gris, en una playera negra, y le pasa una pistola. En el momento en que nosotros vemos que le pasa la pistola, fue automáticamente cuando empezamos a correr para adentro del auto. Mi primo con su amigo, para adentro del polo azul, y nosotros hacia el otro auto con mis dos amigos. En ese momento el loco se empieza a acercar corriendo, empieza a disparar contra el polo, lo cual da marcha atrás, nos choca a nosotros, y instantáneamente el masculino empieza a disparar hacia nosotros, a matar, porque yo tengo todos los balazos impactados en el parabrisas, a la altura de la cabeza, en la ventanilla del acompañante, toda la cabeza. ¿Los disparos le podrían haber impactado a cualquiera de ustedes que estaban en los dos ojos? Fueron a matar, porque si ven después las imágenes del auto, cómo quedaron, los balazos, dónde están, fueron toda la cabeza. Fueron toda la cabeza. A matar. ¿Qué pasó una vez que termina la balacera? Y en el momento que, bueno, que nos tiran, que da marcha atrás, nos choca, nosotros arrancamos, yo a todo esto agachado. Me levanto la cabeza cuando llegamos recién a la esquina, que miro para atrás y veo que los chicos estaban cruzando corriendo, los que tiraron, se cruzan corriendo. Y, bueno, nosotros doblamos y terminamos saliendo por Godoy, y cuando llegamos a Godoy y Rullón vemos una patrulla, con lo cual empezamos a hacer seña, 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 hasta que nos para y, bueno, le explicamos todo lo sucedido. ¿Qué pasó con tu primo en ese momento? Yo a él no lo pude ver, no lo pude ver porque él se fue en el otro auto, salió disparando el otro auto, obvio, el miedo, uno no sabe qué hacer en ese momento. Y nosotros doblamos para un lado y ellos siguieron. ¿Él en qué lugar del otro auto estaba? Él estaba adelante, porque eran dos personas, el que manejaba y él la acompañante. Doctora, ¿cuál es el parte de salud de este joven de 23 años que ingresó ayer proveniente de zona oeste? Bueno, ingresa el paciente traído por un móvil particular con una herida arma de fuego a un cráneo. Después de realizarle los estudios se constata una herida transfixiante. Esto quiere decir que recorre todas las estructuras centrales y vitales del cerebro, por lo cual su pronóstico, la lesión que tiene es crítica, es grave y su pronóstico es reservado. ¿Tiene un solo disparo? Él presentaba dos orificios, después, bueno, las pericias dirán si corresponden a uno o dos impactos. El paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva, está en asistencia mecánica ventilatoria y como dije antes, su pronóstico es muy reservado. ¿Cuáles son los pasos a seguir si debió ser intervenido? No, no, la lesión no era pasible de tratamiento quirúrgico, así que está con tratamiento médico y ya les digo, el cuadro es muy crítico, así que se verá hora a hora a ver cómo es su evolución y su respuesta neurológica.